El Hijo Azul El Hijo Azul Hijo de Doña Susana El Hijo Azul Desde el chico era muy malo Fue levantarse temprano Dice que nació cansado El Hijo Azul No tenía ni un amigo El Hijo Azul No tenía ni un amigo El Hijo Azul Con el nadie se juntaba Porque todo lo robaba Tenía diez uñas muy largas El Hijo Azul Hijo Azul Hijo Azul Tenía diez uñas muy largas El Hijo Azul Hijo Azul Hijo Azul Tenía diez uñas muy largas El Hijo Azul Música Le gustaban las muchachas al hijo azul Le gustaban las muchachas al hijo azul Pero él ni una le hablaba porque nunca se bañaba Estaba peleado con el agua el hijo azul Le gustaba gastar media al hijo azul Le gustaba gastar media al hijo azul Y la media que gastaba no tenía donde la agarraba Porque nunca trabajaba el hijo azul Hijo azul, hijo azul Le gustaba gastar media al hijo azul Hijo azul, hijo azul Le gustaba gastar media al hijo azul Le gustaba ir al baile al hijo azul También bailar le gustaba al hijo azul Y ese baile de tacuache Lo bailaba como apache Se aventaba para el guarache el hijo azul Hijo azul, hijo azul Se aventaba para el guarache el hijo azul Hijo azul, hijo azul Se aventaba para el guarache el hijo azul Hijo azul, hijo azul Se aventaba para el guarache el hijo azul Hijo azul, hijo azul Se aventaba para el guarache el hijo azul Gracias por ver el video.